... ...pues hemos recibido una llamada de fuego en cuarta planta... ...hemos activado el tren de ataque de Bomba y Escala... ...el parque primero que es el más cercano y el sector del noveno... ...y a su llegada han visto que era un fuego confirmado... ...en cuarta planta de cuatro alturas... ...y dos viviendas por planta... ...cuando ha llegado justo salían por la caja escalera inundada de humo... ...los propietarios... ...que se les ha incendiado sin darse cuenta una habitación... ...y rápidamente hemos empezado a confinar el incendio... ...a intentar avanzar poco a poco, había muchas calorías... ...ha salido la otra propietaria del cuarto izquierdo... ...justo cuando empezábamos a hacer búsqueda... ...porque una vez extinguido el fuego a los 20 minutos... ...hemos abierto caja de escalera y por ventilación natural... ...hemos podido dejar ventilada la vivienda... ...que ha quedado prácticamente calcinada por completo... ...porque una vez se queríalk Всемiejущara empezando a悟 monitoreo... ...hemos ya la conversación de la habitación... ...a manera, ya les llamaron a todos... ...hemos a ver cómo ha quedado también GAjecoli... ...de la vida bueno, nos wallok... ...hemos cerdotes... ...dónde hay una cosa que va a estar abajo... ...y la atención a todos por ahí... ...habitar 6 meses de calidad, el díaurgia ven expediente ...que también les he necesitado cualquier tipo de rugby": Gracias.